¿Qué tal la contraluce? Venga, venga, que suba. Señores, ¿cómo están? Vamos a saludarlos. Pues no se esperaba, pero ya era, cada vez era más desgastante, ¿no? Semana tras semana se hablaba del tema de Luis Fernando Tena. No debe haber sido una decisión fácil, una decisión sencilla, tendría que haber pasado mucho. La gente del Grupo Pachuca respeta muchísimo los procesos, pero yo creo que no pueden atentar contra sus decisiones, no pueden ir contra sus propios intereses. Y en este caso, pues Luis Fernando Tena no terminó nunca de hacer clic con la afición del conjunto de León y es por eso que hoy se toma esa decisión. Tal vez la presión de los resultados, tal vez de los últimos tres partidos no, pero sí de que ya se volvió irreversible y la situación iba generando cierta antipatía ya por la permanencia. Ya sonaba de repente un poco hueco y estéril la permanencia, el grito de fuera Tena. Y volvemos a lo mismo, no es porque es un mal técnico. Simple y sencillamente tal vez no terminó nunca por entender de lo que se trataba la identidad del Club León. Y aparte tiene toda una historia a Luis Fernando Tena que respalda su forma de juego. El problema es que llegó a una ciudad, a un equipo, a un club que vende otra cosa que no solo es el hecho de ganar o perder, sino la forma. Sí hablan de Memo Vázquez, hablan también de Sergio Bueno, de Daniel Guzmán, algunos nombres que se han filtrado, pero hasta el momento no hay nada confirmado. Lo que sí es que tendrán tiempo entre comillas y el que llegue llegará también primero. El entrenador que llegue llegará primero, siendo consciente de que tiene que respetar las formas. Eso es muy importante. Yo creo que si vamos por partes, uno de los pecados capitales de Luis Fernando Tena fue tratar de llegar e imponer su estilo de juego. No porque esté mal, es el técnico. Me parece que desde la elección había un perfil. Tena no engañó absolutamente a nadie. Los tuvimos en un par de columnas. No es problema del entrenador. El entrenador ya sabemos a cómo dirige. El problema fue la elección. Y fue una elección que en su momento llegó, ustedes recordarán, porque se va a un técnico. Lo que yo creo que donde se equivoca Luis Fernando Tena es que no fue gradual el tema de convencer al grupo de que se tiene que jugar a su manera, ¿no? De ir en contra de eso. Y después de no poderle quitar ese estigma a su estilo de juego ante una afición que le exigía pues una serie de situaciones distintas a las que él presentaba como propuesta futbolística. Repito, no es el tema de si es bueno o malo. Me queda claro que el palmarés de Luis Fernando Tena, pocos técnicos, tienen lo que era logrado en el fútbol mexicano y sobre todo lo que logró como su máximo, en su máxima metina que fueron los Juegos Olímpicos, una medalla de oro. Lástima por las formas, sí, pero era desgastante que semana tras semana se estuviera pensando en que, o sea, que la gente te externara en pensar en una eventual derrota al conjunto de León para poder así volver a solicitar la salida de Luis Fernando Tena. Nunca pudo, la verdad, nunca pudo convencer, no tuvo argumentos. Después del argumento cuando ya no pasaba nada en la cancha el argumento se volvió repetitivo y también disonante porque él hablaba de respaldo, él hablaba de situaciones que en la cancha solo él veía. Ya conocemos a Tena jamás iba a perder las formas políticamente correcto, pero bueno, hay un sinfín de número de situaciones en las que se equivocó Tena, pero también es cierto, ¿eh? Se equivocó en este caso, se equivocó la directiva por elegir este técnico, el perfil de entrenador, ¿no? Yo no sé si Chuy, Chucky Rojinegro, me parece que no es el único culpable, pero eso es el gran responsable, ¿no? Hoy día en este momento no puedes correr a 15 jugadores, tienes que dar un golpe de timón, un cambio de chip, insisto, el técnico que llegue, sí, ya se requiere de un perfil. No, ahí no te perdamos Pisi, ya Pisi también tuvo sus pecados y me parece que la situación será y vendrá primero por un técnico que sea fin a ese tema. Y la otra pregunta es, ¿ya están preparando el Club León, está preparando un técnico de casa para cuando pase este tipo de situaciones un técnico que conozca a sus dirigentes, que conozca a los jugadores, que conozca a la plaza y que sobre todo sepa sobrellevar el día a día y que respete el estilo de juego que pide la gente? Porque la mayor bendición y que se ha convertido en la mayor maldición del entrenador que se fue, Gustavo Matosas, no son los títulos ni los bicampeonatos. Defender una bandera de juego, una forma, un estilo de juego que guste, que convenza, que venza. Podrán, insisto, ganar, perder, no ser campeones año con año, pero donde no se puede traicionar el conjunto de León es en una forma de juego, que es difícil, sí, que es complicado, sí, que va a tardar el mismo club en producir futbolistas con características del estilo de juego que busque, que le gusta a la gente, pero ese es el perfil de futbolistas que tienen que buscar, ese es el perfil de directivos que se tienen que buscar, ese es el perfil de preparadores, de entrenadores, de porteros y demás, ¿no? Sí, está confirmado, ¿eh? Está confirmado en la salida de Luis Hernando Tena, fue un comunicado que mandó precisamente la gente del Club León. Bueno, me agarró exactamente justo a la hora de los alimentos, la salida de Luis Hernando Tena, la golpe, Checo Martínez y el Thierry, no, no creo que venga Checo Martínez ni el Thierry, habrá que ver, ¿no? Satorreno Cardoso tiene chamba, ¿no? El negro de Mirono que no le fue bien en Xolo, no le fue bien en el fútbol mexicano, pero es campeón en Argentina. No, mandaron un comunicado, me parece que lo mínimo podría ser eso también, ¿eh? Pero bueno, sabemos la situación y conocemos las situaciones, ¿no? Ricardo Antonio Lavolpe, no creo que esté en este momento para ver. Checho Caudet, no sé, nombres va a haber muchos, pero, insisto, antes de pensar el nombre, el perfil del futbolista. El perfil del futbolista, ¿qué quiere Carlos Guerrero? ¿No? ¿Crees que te regreso Matosas? No, no creo, Matosas no regresa a dirigir a Leroy en un buen tiempo. Sergio Bueno, muchos lo desacreditan, pero me parece que es un tipo que trabaja muy bien. No me desagradaría Sergio Bueno. Tata Martino. ¿Sabela? ¿Por qué no Sabela? Pero está enfermo Sabela, ¿no? Pero bueno, por lo pronto se confirma por parte del Club León la salida de Luis Fernando Tena. Que le vaya muy bien, mucho éxito. Es un técnico con muchas capacidades, con más atributos que con defectos, pero no pudo con el paquete. No pudo con el paquete y me parece que fue lo más sano, porque no era con timidad, sino con timismo. Y lo peor de todo para él es que ya cualquier situación que no dependía, a veces directamente, el funcionamiento de ese equipo ya todo se le achacaba, ¿no? La última derrota, yo creo que tal vez se le puede criticar el planteamiento, tal vez de arranque con un solo punta, no proponer mano, no querer morirse de algo más. Y bueno, ya estamos mal, ya estamos atrás. En el último lugar, vamos a liberar, a soltar al equipo. No, no, se quedó con la suya, ¿no? Caicinha, tienen que pagar muchísimos millones de dólares para que... No muchísimos millones de dólares, pero una fuerte cantidad para que lo liberen del fútbol árabe. Y no viene. Es un partido de actitud de los jugadores. Regresa Pisi. ¿De verdad? ¿En serio me estás preguntando eso? Que si regresa Pisi. No. No sé. Pero señores, ahí está la información del experimento. La más adelante nos volvemos a conectar para platicar, ¿no? Ricardo Reyes está en Mineros. Trata Martín es opción. No sé si es opción. El buen Trata Martín. Pero gracias a toda la gente que se ha conectado con nosotros. Y pues fue muy desgastante, es cierto, el tema de Luis Hernando Tena. Una verdad, lástima. Fue un fracaso para él. No es tal vez el más doloroso, pero es un fracaso, ¿no? El no haber podido con el equipo. Cinco derrotas en siete jornadas. Es algo que no se puede dar. Sobre todo las formas, ¿no? Las formas. Yo creo que le pegó a la identidad. El gran pecado capital del señor Nantano es pegarle a la identidad del equipo León acá. Bueno, señores. Buenas tardes. Nos escuchamos a la cita de la noche en... Yo no empiezo. Yo no empiezo. Yo no empiezo.